Bueno, 608-354-383, tenemos a un compañero veterinario que aparte de ser veterinario es el presidente del Colegio Veterinario de Madrid, Felipe Vilas. Don Felipe, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, buenas tardes, Carlos. Esto ya va siendo una tradición, me gusta, me gusta, ya va a haber que ponerte aquí una silla. Bueno, pues nada, encantados, encantados, aquí estamos, para contar a la sociedad y a los ciudadanos y a los veterinarios lo que haga falta. Oye, una cosa que creo que es importante, ¿no? Ahora mismo que parece que la pandemia evidentemente sigue evolucionando, está siguiendo una serie de pautas lógicas y naturales de cualquier enfermedad, pero la gente ya empieza a hablar de vacunas, ¿vale? Se lleva hablando ya tiempo, pero cada vez más. Y a mí lo que me gustaría, porque evidentemente una persona como tú, que ha sido director general de salud pública, pues hombre, entiende bastante de este tema, aparte de por tu veteranidad, ¿eh? Sería bonito. Pero que me gustaría que le contaras a la gente el nivel de los veterinarios con el tema de la prevención, de la vacunación, de la inmunidad. Sobre todo a nivel de fabricación en España, que somos la boina y nadie lo sabe. Claro, bueno, vamos a ver. El tema de la vacuna lleva a la dinámica que está llevando y, en fin, las predicciones. Lo que vienen a decir es que, más o menos, en torno al año o así, antes será difícil que haya una vacuna. Pero la vacuna, una vez que está, hay que producirla. Exacto. Y la verdad es que en España no hay, ahora mismo, ningún laboratorio de medicina humana que esté en condiciones de producir la vacuna. Sin embargo, en veterinaria, que llevamos muchísimos, muchísimos años elaborando, produciendo vacunas, investigando vacunas, porque, lógicamente, nosotros nos movemos con colectividades, cuando hablamos de ganado vacuno, de ovino o de porcino, o incluso de animales de compañía, como los perros o los gatos, pues, claro, hablamos de colectividades grandes. Y España, bueno, en el mundo y en España hay un gran desarrollo. De hecho, hay cuatro laboratorios, y dos de ellos prácticamente líderes mundiales, en la producción de vacunas. Es decir, que podría llegar el caso que fuera una alternativa que estos laboratorios de veterinaria fueran, en fin, se pusieran a disposición para producir las vacunas de humana. Bueno, para todo ello, lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad es pedirnos, bueno, pedirnos no, abrirnos la puerta, porque estamos todos diciendo que aquí estamos. Sí, claro, sí, echamos un poco en falta eso del Ministerio, porque es verdad que los veterinarios sabemos manejar muy bien las enfermedades infecciosas, y, por tanto, las enfermedades transmisibles de los animales al hombre. No hay que olvidar que el 70% de las enfermedades transmisibles del hombre proceden de los animales. Por lo tanto, si no tenemos unos animales sanos, no vamos a tener una población humana sana. Esto es algo que debe quedar muy claro, yo creo, y aprovechar esta situación tan alarmante para el futuro. Me pregunto si seguirán existiendo después de esto gente que estén en contra de las vacunas, como había hace poco estrellas de cine apoyando esto. Bueno, la verdad es que yo podría decir ahora, y quizá no quedaría mal, que son posiciones absurdas. No, realmente pueden ser desde el punto de vista personal respetables, pero desde el punto de vista de la ciencia y del conocimiento no hay disparate mayor. Es una desresponsabilidad con el resto de personas. Es una vacuna. ¿Perdón? Y desresponsabilidad con el resto del mundo. Evidentemente, evidentemente, porque claro, si usted en un grupo de población significativo no vacuna, por ejemplo, a los niños, como es uno de los planteamientos que hay, que ha habido, pues está cometiendo un disparate que probablemente otros niños que tengan su inmunidad un poco, digamos, disminuida, pues pueden contraer enfermedades infecciosas que en algunos casos son mortales o provocan lesiones de por vida. De manera que, ojito con tocar las vacunas, digamos. Y además hay una cosa que ha reflejado bastante bien, Felipe, y creo que la población debe tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Un médico, o sea, el que trata a las personas, generalmente, por no decir en el 99,9% de su trabajo vital, está tratando a una persona con una enfermedad, con una patología, con un accidente, con algo, pero a una persona. Nosotros los veterinarios, afortunadamente, tratamos grupos de población animal en la mayoría de los casos, porque incluso cuando nos llega un perrito solo a la clínica y nosotros le hacemos una labor preventiva de ponerle una vacuna contra la rabia, contra la leptospirosis, contra lo que sea, nosotros no solamente estamos previniendo la enfermedad a ese animal, estamos previniendo a todos los perritos con los que se encuentra cuando sale por el parque. Con lo cual nosotros siempre tenemos la vacunación y la prevención de las enfermedades de grupos, de colectivos. Y eso es lo que estamos echando en falta en una situación en la que el problema no es de personas, sino de colectividad de humanos. Porque nosotros los veterinarios, Carlos, estamos muy acostumbrados a hacer una labor precisamente con esos mecanismos que citabas, una labor preventiva. Es decir, vamos a evitar que virus de este tipo, si llegan, que eso no es imposible porque ya han llegado a lo largo del tiempo, tomemos medidas preventivas muy rápidas, muy al principio, de manera que al principio evitemos la propagación del virus. Eso los veterinarios sabemos hacerlo. Sabemos, digamos, someter a cuarentena con unas medidas muy restrictivas, donde aparecen los primeros casos. De esa manera sabremos que de ahí eso ya no va a salir, ese virus no va a salir de ahí. Bueno, eso aquí pues quizás se ha podido hacer mejor. Y los veterinarios sabemos hacerlo. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. El ejemplo de la rabia. La rabia es probablemente la única enfermedad que hay en el mundo que siempre mata si al final se desarrolla. Eso es así, los veterinarios lo sabemos muy bien. Es una enfermedad que todavía en el mundo sigue causando muchísimas muertes. ¿Por qué en Occidente, afortunadamente, la rabia mata poco? Porque los veterinarios a lo largo de los años nos hemos ocupado de lo más importante, de que los animales, en este caso fundamentalmente el perro, esté vacunado año a año. Y gracias a eso, aunque tenemos un país que es endémico de rabia como es Marruecos, pues consigamos que hoy no sea un problema. Pero, lógicamente, tenemos que seguir vacunando nuestros animales. Tenemos que seguir previniendo. Efectivamente. Mira, además, ahora mismo está en directo comparecencia de los cuatro ministros del Comité sobre el Coronavirus. ¿Cuánto se echa de menos que haya algún profesional verdaderamente avezado en estos temas de biología? Un veterinario. Felipe, yo te agradezco en el alma el trabajo que estáis haciendo, de verdad, desde todos los colegios interprofesionales. Y, sobre todo, que le digamos y no nos hartemos de decirle a la población que los veterinarios estamos también para luchar por su salud, no solo por la de sus animales de compañía y por los que nos dan la vida porque nos dan sus alimentos, que esto es muy serio. Sí, sí. Yo también ahí destacaría la labor que hacemos los veterinarios en el día a día, en las explotaciones ganaderas, en las industrias de transformación, en los grandes mercados de distribución, para que los alimentos lleguen todos los días sanos, seguros y con garantías de suministro a todos los ciudadanos. Pues ahí seguiremos. Somos veterinarios, somos sanitarios, a por ello. Muy bien. Felipe Vilas, presidente del Colegio Veterinario de Madrid. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Abrazo. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Adiós. Adiós.